El Gobierno Abierto nos da la oportunidad de implementar aquellas acciones en nuestra comunidad que la comunidad quiere y no la que se le ocurra a alguien en una oficina en San José o en algún edificio de la capital. Es establecer canales de comunicación, establecer espacios en donde podamos encontrarnos. El que el ciudadano pueda dejar sus criterios, el que el ciudadano pueda conocer que se está haciendo. Y cambiar esa tradición de enfrentamiento entre ciudadanía y gobierno. Nuestra estrategia nacional para un Gobierno Abierto lo que pretende es generar un proceso de transformaciones estructurales a nivel cultural. Y cuando uno trata de enfrentarse a una cultura que ya está instaurada esencialmente en la dinámica institucional, tienes primero que entender y hacer entender a las demás personas que se involucran en este proceso la necesidad en la institucionalidad de hacer esas transformaciones. Se generó una iniciativa ciudadana llamada Yo Soy Gobierno Abierto que se ha gestado con fondos de la cooperación holandesa a través de IVOS. Y lo que hicimos, lo que hemos hecho hasta el momento, fue salir a las regiones a consultarle a la gente. Entonces por eso incluso no se redujo solo a un equipo en la presidencia, sino que se involucraron a más de 35 instituciones del Poder Ejecutivo, Defensoría de los Habitantes, Poder Judicial, para que sumaran esas dudas y además evidenciaran las posibilidades de generar un acercamiento institucional a la ciudadanía. Después de eso, esas propuestas junto con las que el gobierno presentó, fueron analizadas en el seno de la Comisión Nacional de Gobierno Abierto. Para determinar qué temas podrían ser interesantes a partir de algunas consultas que se han hecho, para que el gobierno pueda tener una mayor transparencia. Ha sido una dinámica de trabajo en la que todos los sectores han podido participar y aportar y que finalmente han concluido en la elaboración de un plan que creo yo es bastante consensuado y co-creado. De que se pueda acceder más rápidamente a sistemas de compras, a que sea esto más claro en sus procedimientos o que la aplicación de la toma de decisiones sea más claramente delimitada para las personas, y esto se puede expresar más claramente, es importante para el sector privado. El gobierno debe plantear abrir toda la información a la sociedad civil, ofrecer plataformas no solamente tecnológicas, sino también desde la concepción del funcionario público como alguien que debe rendir cuentas a la ciudadanía, pero no solamente eso, no solamente es desde el gobierno hacia la ciudadanía, sino también desde la ciudadanía hacia el gobierno. Es poder construir junto lo que nosotros queremos y lo que el gobierno pueda hacer y llegar a acuerdos para implementar, y eso es una oportunidad ahora, pero como vuelvo y repito, tiene que ser una comunidad organizada, que tenga planteamientos concretos, y yo creo que así se pueden lograr muchas cosas. Es obligación e imperativo nuestro facilitarle a la ciudadanía herramientas y mecanismos para que puedan demandar de acuerdo a las necesidades inmediatas que tienen. Entonces el hecho de ser un gobierno abierto para mí no es una concesión del gobierno al pueblo, es una obligación del gobierno para con el pueblo. Y esto no es otra cosa que fortalecimiento de la democracia. Con una institucionalidad democrática robusta, gana la ciudadanía, porque al final de cuentas nosotros nos corresponde ser garantes y ejecutores efectivos de sus derechos. Y en ese sentido, con un gobierno abierto, que al final de cuentas es un gobierno ciudadano, somos más efectivos desde el Estado y tenemos una democracia más robusta. Gracias. 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 Gracias.